La gente está loca con el tema del terraplanismo, ¿no? Los terraplanistas parecen ser los Guns N' Roses de nuestros tiempos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir, no? Hay un movimiento terraplanista que está, la verdad, que emergiendo con cada vez más fuerza. Lamentablemente, tengo que ser honesto con algo, lamentablemente, lamentablemente, está, o sea, gran parte del movimiento terraplanista está conformado por cristianos. Cristianos evangélicos, ¿no? Y la razón por la cual creen que la tierra es plana, entre otras cosas, es porque la Biblia parece enseñar eso. Entonces, como la Biblia lo enseña, y debe interpretarse esto de forma literal, hay un engaño del enemigo, del demonio, a través de la NASA, los diferentes gobiernos y demás que tratan de engañarnos diciéndonos que la tierra es un geóide, ¿no? Una esfera media rara. Santi, el video que te mande habla sobre la tierra redonda según la Biblia. Estaría bueno verlo después de este. Bueno, dale, 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 dale. Entonces, bueno, a ver, el título de este video es La tierra plana en 30 versículos bíblicos. Yo sabía de que hay ciertos versículos que pueden llegar a discutirse y parecen indicar una planicie, ¿no? Pero no sabía 30. Tengo que ser honesto, no llegué a tanto. Yo calculaba que eran 3 o 4, no 30. Vamos a ver a ver qué es lo que nos presenta. A ver. Ojo, quiero aclarar algo. Yo este video no lo vi, por ende, muy probablemente no tenga respuesta para cada uno de los versículos que se presenten, ¿está bien? Estos son reacciones, reacciones de verdad, genuinas. Entonces, probablemente no tenga respuesta para cada uno de esos versículos. Pero quiero escuchar a ver de qué se trata. Vamos. Muy buenas a todos, soy Oliver. Y hoy os traigo 30 versículos bíblicos que hablan sobre la tierra plana. En mis anteriores vídeos ya hemos visto cómo la teoría heliocéntrica que el gobierno promueve mediante el sistema educativo y los medios de comunicación es totalmente falsa. El método científico y nuestros propios sentidos nos indican que la tierra no es una esfera giratoria viajando a millones de kilómetros por hora por el supuesto espacio exterior. En este video vamos a ver cómo se describe la tierra en la Biblia y si esta descripción bíblica cuadra con el modelo heliocéntrico o con el modelo de la tierra plana. Al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, la Biblia sí menciona expresamente que la tierra es plana. Yo creo, antes de que mencione los versículos, yo creo que hay versículos donde la Biblia menciona que la tierra es plana. Yo creo eso, sí. Sí, sí, sí. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿debemos entender estos versículos como que, uno, el autor tiene la intención de hacer una descripción científica del planeta Tierra? Dos, ¿la intención del Espíritu Santo al inspirar estos versículos era que nosotros adquiramos conocimiento científico sobre el cosmos? Esas dos preguntas van a ser claves. Yo, para mí, hay versículos que parecen indicar la tierra plana. Eso, para mí, sí es un punto. Pero, Santiago, deberías invitar a ese chico a una entrevista. Se la pasa en ese tema de la tierra plana. Bueno, bueno, vamos a ver a ver qué. Pero, para mí, el tema es la interpretación. O sea, la exégesis. La exégesis es clave. ¿Se entiende? O sea, nosotros realmente debemos entender estos pasajes, o los que yo tengo en mente, como pasajes que el autor y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en toda su obra que culmina con el Nuevo Testamento, como pasajes que te proporcionan un tipo de información que debe entenderse de manera literal acerca del cosmos. ¿Son estos pasajes descripciones literales del planeta Tierra y del cosmos? Bueno, ahí yo creo que no. ¿Se entiende? En Apocalipsis 29 se dice Y subieron sobre la anchura de la Tierra. La palabra anchura, en inglés, es breadth. Bueno, acá tenemos que... En esto tenemos que aclarar algo. Tenemos que aclarar algo en esto. Recordemos que... O sea, no tenemos que caer en anacronismos, ¿no? Recordemos lo limitado del vocabulario en el mundo antiguo. Y pese a que el griego viene a traer más opciones para comunicar ideas que lo que proporcionaba el hebreo, sigue siendo limitado cuando lo comparamos con nuestro lenguaje actual. Por ende, en un libro profético, que la característica del libro profético es apelar al lenguaje poético para transmitir mediante analogías, metáforas, simbolismos y demás verdades trascendentes Información teológica subyacente Debemos de leer el texto con eso en mente, ¿no? Porque si no, vamos a estar creyendo un montón de cosas un tanto extrañas, ¿no? Recordemos que principios de la exégesis es no solamente ser consciente del significado etimológico de la palabra sino también entender el contexto en el que es escrita y no el contexto en el que el autor se encontraba sino también el contexto en el que estas palabras aparecen en un documento, ¿está bien? Es importante eso Y en griego es platos La palabra platos tiene su raíz en la palabra platus y platus en inglés significa spread out flat que en español sería plano extendido o planicie Las traducciones bíblicas modernas optaron por poner la anchura de la tierra en vez de sobre la planicie o llanura de la tierra Esto no me indica tierra plana Ojo, yo soy una persona que cree que algunos versículos parecen indicar tierra plana Pero esto no me indica tierra plana Esto evidentemente no me indica tierra plana por el contexto en el que se encuentra El contexto no me indica que la intención del autor es describir literal y científicamente El planeta tierra, ser una descripción del planeta tierra No es la intención del autor que lo entendamos de esa forma Por lo tanto vemos que la Biblia sí menciona realmente que la superficie de la tierra es un plano y no una esfera Isaías 40.22 dice Él está sentado sobre el círculo de la tierra Vemos que Isaías no dice sobre la esfera de la tierra o sobre la bola de la tierra Un círculo no es una esfera Un círculo es plano Sí, es cierto Hay mucha gente que utiliza este pasaje para defender la idea de que Bueno, la Biblia ya hablaba de lo esférico de la tierra Y personalmente no creo que sea así Cuando menciona el círculo de la tierra se refiere a los límites de la tierra ¿Se entiende? El círculo es la frontera los límites ¿Está bien? ¿Vieron cuando ustedes ven en un mapa? El mapa de su país que está en marcado límite Bueno, eso es lo que quiere decir Isaías Los límites de la tierra Isaías sí conocía la palabra bola y no la usó para referirse a la tierra Isaías 22.18 dice Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa Por lo tanto, Isaías se refería a un plano circular y no a una tierra esférica Daniel 4.11 estaba contemplando en mi lecho las visiones de mi mente cuando de pronto vi un árbol de enorme altura en el centro de la tierra Para el lunes te traigo un video de Hugh Ross Astronomo Cristiano donde tocan este tema Sos un crack, Sean pero primero recupérate El árbol creció y se hizo muy fuerte su copa llegaba hasta el cielo y se veía desde los confines de la tierra En el modelo de la tierra esférica no se podría ver un árbol por mucho Pero, a ver, poner un poco de voluntad El texto no tiene la intención de ser entendido de forma literal No tiene, o sea No tiene la intención de ser entendido de forma literal Evidentemente Evidentemente no Daniel 4.11 Pará Yo no quiero hablar desde la ignorancia simplemente Pero, a ver Quiero sacarme una duda Daniel 4.11 Porque me parece que hay más elementos dentro de ese pasaje que deberían analizarse Santi te queremos Soy Francisco del curso Un abrazo, Fran Grosso, Genio, Crack, Titán Bueno, a ver El sueño dice Vamos a leer el contexto del pasaje Si yo, Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me perturbaron Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño Y vinieron magos astrólogos caldeos y adivinos y les dije el sueño pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos conté delante de él el sueño diciendo Belsasar jefe de los magos ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde declarame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande crecía este árbol y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde presten atención presten atención todos los confines de la tierra su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos debajo de él se ponía la sombra todas las bestias del campo y en sus ramas se hacían morada las aves del cielo y se bueno a ver quiero hacer una aclaración fíjense acá nos arroja dos datos interesantes si el versículo pretende ser entendido de manera literal tenemos que entender todo este pasaje de forma literal entonces primero es concebible la idea de un árbol que llega hasta el cielo evidentemente no y segundo y más importante dice que la sombra la sombra de este de este árbol era capaz de poder proporcionar de sombra a todos los animales de la tierra ahora los terraplanistas no niegan que el sol el sol alumbra diferentes partes de la tierra dependiendo de la hora del día en la que nos encontremos por ende si vamos a entender de forma literal el pasaje deberíamos entender de que los animales a medida que el sol va cambiando de posición para 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 alumbrar diferentes partes de la tierra los animales tienen que ir acompañando esa sombra y regocijarse en la sombra de este árbol porque evidentemente si no el árbol por más grande que sea no es capaz de poder darle sombra a todos los animales de la tierra dado que dependiendo de la hora en la que nos encontremos es la parte de la tierra que es alumbrada por el sol entonces no chicos o sea este pasaje no tiene la intención de ser entendido de manera literal y sería imposible entenderse de forma literal así que no no está todo bien pero no muy alto que fuera este desde el lado opuesto de la tierra santi vos crees que el hombre llegó a la luna claro que creo que el hombre llegó a la luna o sea claro eso no 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 creo que esté en discusión no sé en cambio en una tierra plana sí tiene sentido ya que el centro es el polo norte magnético y un árbol que llegase hasta el límite del cielo podría verse desde los confines de la tierra vemos por tanto que en el modelo heliocéntrico este pasaje no tiene ningún sentido y es físicamente imposible Mateo 4 8 ah bueno no pero es físicamente posible que un árbol llegue hasta el cielo ¿no? vale 8 de nuevo lo llevó el diablo a un monte muy elevado y le mostró todos los reinos de la tierra y su esplendor y le dijo todo esto te daré si te postras y me adoras vemos de nuevo que en el modelo de la tierra esférica no se podría ver toda la tierra desde una montaña por muy alta que fuera pero para hay veces que estas cosas me sacan sinceramente porque es muy deshonesto esto esto es muy deshonesto o sea vos decís bueno supongamos si la tierra es plana se pueden ver todos los reinos de la tierra y solamente este pasaje se puede entender de forma literal y puede adquirir sentido bajo un modelo de tierra plana pero a ver si vamos a ser tan literalistas y vamos a ser tan detallistas con respecto a todas estas cosas o sea la visión humana no es capaz de poder aún siendo la tierra plana de ver de una punta a la otra a mí o sea yo no creo que Jesús aún en un modelo de tierra plana y en el monte más alto que se pueda llegar a encontrar pueda desde Medio Oriente con su visión poder ver Buenos Aires se entiende es imposible chicos este pibe está haciendo lucir mal su postura con argumentos tan flojos jaja antibarra es muy malo este planteo es muy malo porque si vamos a ser literal y decir bueno no no sé a ver este 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 pasaje solamente se puede entender bajo un modelo de tierra plana a ver chicos no podemos nadie con dos dedos de frente diría que la visión del ser humano es capaz de poder aún en un modelo de tierra plana desde Buenos Aires ver Medio Oriente o viceversa desde Medio Oriente poder ver la costa de Mar del Plata se entiende es imposible chicos entonces hasta en un modelo de tierra plana Jesús no podría haber visto de forma literal cada región habitada en el mundo no podría haber visto porque Jesús siendo Dios no es que tenía la visión una visión especial de rayos X como un halcón se entiende que ve en un zoom por 300 no era ser humano entonces no está todo bien pero no era esta ya que nunca se podría ver el lado opuesto de la esfera pero en una tierra plana sí sería posible ver todos los reinos desde una posición muy elevada Isaías 44 24 yo soy Yahvé que lo ha hecho todo yo extiendo los cielos dilato la tierra la expresión dilato la tierra no tiene mucho sentido en una esfera pero sí que tiene sentido si hablamos de un plano yo pero pero eso también es en el mismo sentido que cuando dice de que ay como es ese pasaje hay un en un salmo hay un pasaje si me lo me lo pueden poner en los comentarios si se se les cruza por la cabeza sería fantástico hay un pasaje en los salmos donde dice de que él extiende el lienzo de los cielos algo por el estilo como que extiende un lienzo el lienzo de los cielos o desenrolla los cielos también como un pergamino cosas por el estilo evidentemente o sea está hablando de la expansión de la creación y él como un creador que ha hecho esto posible pero no tiene la intención de ser entendido de forma literal no sé si recuerdan ese pasaje si me lo pueden poner en los comentarios del chat sería fantástico Job 2610 puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas aquí habla de un límite de las aguas no tiene mucho sentido si hablamos de los océanos en una tierra esférica ya que realmente salmos 104 2 es a ver a ver a ver para lo quiero leer quiero leer a ver si es salmos 104 2 a ver a ver a ver que es lo que dice el salmo 104 2 dice el que cubre de luz como vestidura y extiende los cielos como una cortina totalmente totalmente cuando dice que Dios inclina su oído para oír que pensará este tipo claro Dios inclina su oído para oír que lo o sea Dios claro Dios y bueno ya con la cantidad de años que tiene Dios sentado en su trono tiene que inclinarse un poco pará pará loco bajen un poco la no ven que están orando loco ahí están Miguel Gabriel y todos los ángeles ahí escuchando la nueva música de Barak no sé y pará en cachito baja un poquito la música tengo que escuchar prestar atención o sea está todo bien está todo bien pero no 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 y evidentemente ese pasaje el salmo que acabamos de citar es justamente el pasaje que yo estaba mencionando y no tiene la intención de ser entendido de forma literal chicos no 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 realmente no hay ningún límite pero si hablamos del modelo de la tierra plana tiene sentido ya que los océanos tienen el límite en la circunferencia exterior de hielo que es la Antártida Job 38 8 a 11 ¿Quién cerró el mar con puertas cuando le fijé sus confines y le coloqué puertas y cerrojos? vemos aquí este es el peligro del literalismo bíblico te lleva a decir estas cansadas con todo respeto pero son tonterías esto este es el problema del literalismo bíblico que pensás encontrar en la biblia pensás encontrar una descripción científica del cosmos ¿no? como si fuese que los autores del mundo antiguo 500-600 años antes de cristo estaban preocupados en comunicar su mensaje profético mediante o a la luz del método científico ¿no? hay que describir realmente las cosas tal y como son porque si no las personas del siglo XXI no podrían entender nuestro mensaje cosas por el estilo una locura una tontería la verdad es que nada deja mucho que desear esto deja mucho que desear hay otra referencia que hay un límite para los océanos para los mares salmos 104-5 el que sobre sus bases asentó la tierra jamás podrá moverse un versículo bastante claro yo creo ahora sí yo creo que esto que tiene acá esta imagen que tiene acá que tenemos en pantalla yo creo que hay algunos pasajes que pueden llegar a sostenerla por dar un ejemplo vieron de que cuando se desata el diluvio habla de los los ay como es que se llama lo de los océanos que se rompe bueno vieron de que sale agua de los más profundos de los mares y se rompe la fuente de los cielos ¿no? yo creo que como muchos académicos afirman que el autor podía tener en mente el abismo sobre el abismo tenés mucha razón gracias en el abismo el autor afirma de que se rompe una fuente de los cielos y del abismo emerge agua ¿no? entonces parece ser que este modelo es el que tenían en mente los más antiguos patriarcas que puede registrar el libro del génesis ¿no? y eso parece plausible parece que este es el modelo que tenga en mente el autor ahora tenemos que entender tenemos que entender de que trata la doctrina de la inspiración ¿no? nosotros no vamos a pretender que el autor del libro del génesis sea Moisés o sea quien fuera en el mundo antiguo tenga conocimiento científico acerca de cómo es la estructura del planeta tierra sus capas qué es lo que hay en la profundidad de los océanos y cosas por el estilo porque nunca los cristianos creyeron de que la inspiración bíblica iba a proporcionarnos ese tipo de información la inspiración bíblica lo que lo que afirma la doctrina de la inspiración bíblica lo que afirma es que Dios se vale del conocimiento cultura que pueda llegar a tener un agiógrafo para comunicar un mensaje subyacente teológico verdadero con respecto cuál es la intención de Dios para con el hombre en su plan salvífico pero Dios se vale del conocimiento del agiógrafo no es que Dios dice no sé a partir de ahora te doy todo el conocimiento de todos los misterios de la tierra en términos científicos para que vos sepas hablando de Noé que E es igual a MC2 ¿se entiende? o sea el autor de Génesis Moisés no sabía no conocía la teoría de la relatividad no sabía a qué velocidad iba la luz en el universo no conocía sobre las cuatro fuerzas del cosmos ¿se entiende? no sabía de la existencia de la fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil entonces hay veces de que nosotros pretendemos más o le exigimos más a la doctrina de lo que la doctrina nos dice ¿no? Dios se vale del conocimiento y cultura del agiógrafo para transmitir ideas teológicas referentes a su plan salvífico para con el hombre entonces el agiógrafo no tiene por qué saber que el planeta es una bola que flota en el espacio alrededor del sol y cosas no tiene por qué saber eso para comunicarnos verdades soteriológicas respecto al plan de salvación de Dios con el hombre la realidad del pecado como el hombre es condenado por causa de la transgresión de Adán y Eva y cosas por el estilo la Biblia no tiene la intención ni tuvo la intención de ser un manual de ciencias la Biblia desea comunicar salvación teología responder las preguntas trascendentes que el hombre se hacen Dios revelándose pero revelándose para que para que seamos novel en física no sino para que seamos salvos entonces entonces yo concedo de que hay autores que pueden tener este modelo que ven en pantalla en mente cuando describen el cosmos o particularmente la tierra mejor dicho pero el cosmos incluye porque también en esto está incluido lo que pensaban acerca del cielo yo lo concedo a eso parece plausible pero nosotros no tenemos que entender esto de forma literal en absoluto para nada gracias a Dios hay un cristianismo gracias a Dios vino Cristo estuvieron los apóstoles que nos han revelado en el nuevo testamento cuál es la intención de la escritura y de la venida de Cristo y el plan de Dios para con los hombres para no caer en estos en estos absurdos ¿se entiende? perdón que me ponga así pero me pone loco que usen la Biblia para todas estas cosas y después que nos estén llamando idiotas a nosotros por entender la Biblia de esta manera y bueno todo bien todo bien pero nos hacen ver como tontos tengo que ser honesto perdón a los terraplanistas que están del otro lado pero estas cosas nos hacen ver como tontos Santi todo el que crea en la inspiración verbal y dictada debiese ser terraplanista es buena pregunta nunca lo he pensado en términos de terraplanista no lo sé no lo sé en otro momento te respondo no lo sé o sea mi impulso es a responderte sí pero capaz que estoy dejando fuera detalles que no los tengo en cuenta por lo sorpresivo de la pregunta no lo sé no lo sé la tierra está asentada sobre unas bases y jamás podrá moverse en el modelo heliocéntrico no tiene ningún sentido este pasaje ya que la tierra está constantemente rotando y orbitando por el espacio exterior y no está asentada en ningún tipo de base Salmos 93.1 el mundo está seguro y nada recordemos por otro lado o sea esto de esto de la conspiración para creer de que la tierra es redonde chicos o sea Aristóteles creía que la tierra era una bola ¿se entiende? los cristianos a lo largo de la historia creyeron de que la tierra era una bola está bien no es que esto es un tema de ahora los cristianos siempre creyeron que la tierra era plana y de repente con el surgimiento de la ciencia moderna y los iluminatis controlando el mundo empezaron a creer de que la tierra era una bola no chicos siempre se creyó eso y no se necesitó de instrumentos tecnología y técnica propia del método científico de la actualidad de los tiempos que corren para llegar a la conclusión oh mira la tierra al final era una bola no chicos desde tiempos antiguos que los antiguos creían esto es cierto Tomás de Aquino creía que era férita 1 Crónicas 16-30 trepida toda la tierra en su presencia el mundo está firme y no se mueve Job 9-6 sacude la tierra de su sitio haciendo vacilar sus columnas aquí hace referencia a que hay una serie de columnas que parecen sostener la tierra no hay a ver Job chicos Job es poético es un texto poético chicos Job es un texto poético chicos hay tortugas o elefantes como mucha gente se piensa y también se dice que sacude la tierra de su sitio es decir que está fija si no no tendría sentido esto de sacudir la tierra de su sitio Job 38-6 ¿en qué se apoyan sus cimientos? ¿quién colocó su piedra angular? de nuevo referencia a que la tierra está apoyada sobre unos cimientos 1 Samuel 2-8 porque de Yahvé son las columnas de la tierra y asentó sobre ellas el mundo Génesis 1-6-9 ven acá hay un buen ejemplo lo que dice Osiris 1 Samuel 2-8 porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo acá hay dos puntos importantes sobre el pasaje que acabo de leer que me lo me lo me lo pasan ahí en el chat dos cosas primero reitero hay autores en el antiguo testamento que parecieran tener este modelo que vemos en pantalla como modelo de tierra se entiende como modelo de la creación lo concedo a eso eso lo concedo el problema es reitero que entendemos por inspiración divina Dios se vale de ese conocimiento o creencias que pueden llegar a tener porque de hecho eso no es lo que Dios desea comunicar Dios lo que desea comunicar es un mensaje salvífico son verdades teológicas por ende no importa si la persona cree en una tierra plana o cree en una tierra esférica a Dios eso no no le importa pero además recordemos de que muchas veces muchas veces los antiguos utilizaban para hablar de Dios un lenguaje poético poético ahora tenemos que ver todos esos versículos que no son parte de un de un de un de un documento poético como lo puede ser los salmos como lo puede ser el libro de Job y si como en el caso de 1 Samuel donde parece ser un libro histórico pero que en un que sea un libro histórico no quiere decir que el autor esté limitado a no utilizar el lenguaje poético en los libros históricos también se utiliza el lenguaje poético por dar un ejemplo el libro de Éxodo el libro de Éxodo muchas veces se utiliza el lenguaje poético para hablar de ciertas cosas para comunicar ciertas ideas ahora reitero puede ser que algunos autores hayan tenido este modelo en mente pero eso no quiere decir que en la actualidad nosotros tengamos que creer de que la tierra es plana una cosa no quiere decir la otra dijo Dios haya una bóveda en medio de las aguas que separe unas aguas de otras e hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están debajo de la bóveda de las que están encima de ella este es otro de los pasajes que yo digo este es otro de los pasajes parece indicar un modelo así similar al que vemos en pantalla es y ojo o sea hay muchos académicos que creen en eso pero reitero es parte del pensamiento primitivo de una cultura particular del mundo antiguo y que a la luz de la doctrina de la inspiración no necesariamente eso debe tomarse al pie de la letra en absoluto nada de este pasaje tiene sentido en el modelo heliocéntrico donde la bóveda celeste es inexistente ya que solo hay una atmósfera solo hay aire y las aguas de arriba más de lo mismo no existen en el modelo eso es esto fuera de broma esto de los simpson es lo que algunos podían llegar a pensar fuera de broma esto eso es la bóveda este domo había antiguos que creían de que podía existir este domo un domo que separaba de alguna manera los cielos de la tierra y en medio de ellos había aguas separando el cielo de la tierra habían aguas entonces al romperse ese domo es como que caen esas aguas ¿no? así tal y como lo mencionaba aguas de arriba más de lo mismo no existe en el modelo heliocéntrico esto es exacto esto es exacto ahora reitero todo debe ser interpretado a la luz de la doctrina de la inspiración bíblica no tenemos que tomar estos pasajes como que el espíritu santo tiene la intención de que lo entendamos de forma literal porque nos está comunicando información científica descriptiva detallista y rigurosa con respecto a cómo es la realidad del cosmos cambio en el modelo de la tierra plana si hay una bóveda un límite de la tierra superior y parece ser que hay ¿ven? esto es cierto esto es cierto hay algunas personas que creen de que algunos pasajes de la biblia parecen indicar este tipo de modelo y no son cuatro de copas son personas que realmente estudiaron aguas más allá de esta bóveda celeste más allá de la cúpula proverbios 8.27 cuando estableció los cielos allí estuve cuando alzó la bóveda sobre el abismo Job 37 18 extenderás con él el firmamento sólido como espejo de metal fundido este es un pasaje muy interesante ya que parece indicar la composición metálica y cristalina de la bóveda curiosamente esto cuadra con una serie de fenómenos que vemos como los halos solares o el arco iris que indican que la composición del cielo es cristalina o reflectora Apocalipsis 15 2 y vi otra señal grande y maravillosa en el cielo vi como un mar transparente mezclado de fuego los vencedores de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre de pie sobre el mar transparente esto es interesante ya que sería bueno si puedes volver a entrevistar a Luis Jobel sobre el literalismo e inerrancia a Luis Jobel no lo invito ni a tomar un mate en mi casa es un mal tipo o un mentiroso Luis Jobel Luis Jobel es una de las peores personas en redes sociales es la verdad que hace referencia a que en el cielo parece haber un mar transparente lo cual cuadra con la composición cristalina de la bóveda Isaías 40-22 extiende como un toldo los cielos los despliega como tienda que se habita de nuevo una referencia a la bóveda celeste que se despliega como una tienda de campaña Salmos 104-3 tú te envuelves en luz como en un manto y despliegas los cielos como tienda tú el que sobre las aguas apuntala tus altos aposentos aquí vemos una referencia a que los aposentos de Dios están encima de las aguas que están más allá de la bóveda celeste bueno pero que vas o sea este es el problema ¿no? ¿qué es Dios? ¿qué es Dios? es un anciano de barba de barba blanca larga que necesita un aposento para reposar y cosas por el estilo ¿se entiende? este es el problema que tiene porque si vas a entender algo de forma literal lo tienes que entender todo de forma literal pero todas estas lecturas hiperliterales no son de la manera en que debe leer la biblia totalmente totalmente hola chicos llegue tarde ¿qué tenemos hoy? bien día santi Dios te bendiga ¿qué haces Jonah? ¿cómo estás amigo? estamos viendo 30 versículos bíblicos que parecen indicar que la tierra es plana ¿chan? bueno pero se entiende o sea si vos vas a tomar esto de esta descripción del cosmos de la tierra particularmente perdón como literal y por ende la tierra es plana bueno tenés que entender tenés que tomarlo también tenés que tomar literal también la descripción de los cielos ahora la pregunta es ¿Dios tiene un aposento? ¿Dios tiene un lugar donde bueno va a recostar su cabeza está cansado cosas por el estilo? o sea mira el nivel que te lleva esto ¿no? o sea si afirmas una cosa tenés que afirmar la otra necesariamente 3.14 desde el lugar de su morada miró sobre todos los habitantes de la tierra de nuevo no tiene mucho sentido en el modelo heliocéntrico pero sí que tiene sentido si consideramos que Dios vive encima de la bóveda celeste más allá de las aguas Génesis ¿ven? ¿hasta qué punto? ¿cuál es el punto? uy papá ¿qué pasó ahí? Santi sos objetivamente lindo Santi sos objetivamente lindo gracias Mateo te mando un abrazo enorme lindo genio crack bueno a ver lo dejo de ver porque ya no tiene sentido más o menos todo lo que yo pensaba ya lo pude exponer ¿no? pero nada qué sé yo vuelvo a repetir ¿qué tenés en mente cuando hablas de Dios que necesita un aposento? no sabía que tuviste bronca con él luego nos puedes dar contextos si gustas después después cuento algo ¿entendés? entonces acá es donde está el gran problema el gran problema es bueno ¿qué es Dios? ¿necesita un lugar donde recostar la cabeza? porfa mira el video que te mande Santi si lo voy a ver Gali Galletas lo voy a ver quedate tranquilo tranquilo o tranquilo no sé si es hombre o mujer y esto ya te lo pregunté pero ya me olvidé así que bueno nada los leo en los comentarios y les pido a los terraplanistas perdón si los ofendo que esto que lo otro pero de verdad el terraplanista me parece ojo quiero aclarar algo no quiero debatir con ningún terraplanista ¿está bien? no quiero debatir con terraplanista hay un montón de gente que me escribe yo creo que la tierra es plana vamos a debatir no, no tengo ganas de debatir con terraplanistas tengo que ser honesto me parece una tontería el terraplanismo me parece una tontería el terraplanismo pero ustedes saben de que a ver yo creo que nunca hice un video sobre terraplanismo nunca hice un video sobre terraplanismo pero si no me uses la biblia para justificar el terraplanismo porque ahí sí salto ¿se entiende? pero para todos aquellos que quieren ¡ah! un debate sobre no, no quiero debatir sobre terraplanismo me parece una tontería honestamente me parece además muy deshonesto utilizar la biblia para sostener el terraplanismo me parece terriblemente deshonesto ignorante y por causa de ello creo que estamos quedando como tontos muchas veces así que les pido por favor primero disculpas no quiero ofender a nadie es lo que pienso segundo no me inviten a debatir porque no voy a debatir sobre terraplanismo y tercero sí chicos pónganse en media pila porque ante los ojos de la gente quedamos como idiotas tengo que ser honesto los leo ahora sí en los comentarios ¡Gracias!